Bueno, las agrupaciones que estamos acá son la MTL, QMTR Tucumán, 12 de noviembre y 8 de abril. Bueno, nuestro reclamo es porque exigimos una respuesta concreta. La semana pasada nos estuvimos movilizando en casa de gobierno, bajo la lluvia, terrible viento. Supuestamente en el transcurso de la semana no iban a dar alguna novedad, lo cual jamás llegó y por eso hoy estamos acá. Concretamente, ¿qué es lo que se está solicitando? Alimentos para los merenderos, las cajas navideñas que nos prometieron y además la mercadería que nos prometieron para los compañeros de los planes sociales. ¿Cuánta gente está en esta situación? ¿Cuántos merenderos representan las organizaciones que están? merenderos, comedores, ¿de qué zona son? La verdad que no tengo idea de los merenderos que tendrán las otras organizaciones, pero mi organización, QMTR, tiene 5 merenderos que funcionan en La Steña, Alderete, Yerba Buena, Villa Carmela, San José. Tenemos dos merenderos en Alderete. ¿Cómo se vienen sosteniendo? A través de donaciones, nos sostenemos a través de donaciones, ya hicimos muchas veces pedido a Casa de Gobierno, al Ministerio de Desarrollo Social, inclusive mandamos cartas, peticiones, todo a Buenos Aires para que desde ayer nos envíen la mercadería, nunca nos dan una respuesta, nos tienen que sí, que sí y jamás llega. Y bueno, hoy la verdad que en esta fecha, el último mes del año, nos acobardamos, aparte nos agarró la pandemia y yo creo que tenemos un derecho, estamos acá por nuestro derecho. Y ojalá que con esto, ya de una vez por todas, nos den pelota. Aparte también quería dejar en claro que hace rato la policía de Tucumán hizo represión contra nosotros. Le pegaron a un hombre mayor de edad, a una chica embarazada. De hecho, una nena se sintió mal al ver semejante situación. Y bueno, por eso mismo están nuestros dirigentes en Casa de Gobierno para pedirle, por favor, que no nos envíen represiones porque nosotros no estamos acá para reprimir. Nosotros comenzamos pacíficamente esta movilización y la queremos terminar así. ¿Ustedes finalmente han logrado que alguien en Casa de Gobierno los atienda, escuchen los reclamos y estos nuevos reclamos que han tenido hoy por tras de esta movilización, esta concentración acá? No, nuestros dirigentes se fueron ahí para pedir que no nos repriman. Nunca nos hicieron llamar para que nosotros vayamos porque nos van a dar alguna novedad o algo por el estilo. Ellos se fueron, por así decir, de prepo, para pedir que no nos repriman porque la verdad que nosotros no queremos eso. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a depender de la respuesta que tengan en Casa de Gobierno? ¿Seguir en este lugar, continuar, volver otro día, esperar las respuestas en materia social que nos decían? Totalmente. Acá no vamos a quedar hasta que recibamos una respuesta. Eduardo. Bueno, Brina, muchísimas gracias. Sí, te escucho, Jorge. Sí, bueno, está claro ya el motivo de este reclamo, inclusive la gestión que está en marcha en Casa de Gobierno, aparentemente todavía no han sido recibidos, pero podrían ser recibidos en las próximas horas. Ahora, para la gente, ya que ella hablaba obviamente del derecho de ellos a tener una asistencia, en este caso alimenticia, a través de una especie de subsidio, ¿qué pasa con la gente que también tiene su reclamo, que tiene su derecho a circular por esa zona y también a ingresar a la terminal? En este momento, por ejemplo, no se puede ingresar. Trasladamos la pregunta. Lo único que le podría decir yo es que el reclamo del pueblo le deberían hacer al señor gobernador, no a nosotros. Nosotros estamos reclamando lo que a nosotros nos pertenece y lo que creemos que nos pertenece. De ahí en más, lo único que podría decir es que vayan y le reclamen al señor gobernador, porque nosotros también le estamos reclamando al señor gobernador. Está bien. Está clara la postura. Es la respuesta que nos da Brenda, Jorge, respecto obviamente a esta incidencia, obviamente, que sin duda la tiene, la de los cortes. Sí, cuando hay un entendimiento de derechos que se cruzan con los de otros, se producen justamente los problemas que se están generando acá y cada uno obviamente demandando su necesidad y su derecho. En este caso, ellos a demandar la atención alimentaria y por supuesto la gente que tiene que circular también reclamando, que lo hemos visto en distintos cortes, reclamando su derecho a poder circular con libertad, que también son aspectos contemplados constitucionalmente, el tema es que ni un tema ni otro se terminan resolviendo, por lo menos hasta que en este caso no podamos tener la palabra de las autoridades provinciales dando una respuesta a las organizaciones sociales sobre los planteos, los pedidos que están realizando y justamente como bien decías al principio en este mes de diciembre donde al parecer y después de un año tan difícil como este las necesidades se agudizan. Eduardo, entonces queda claro que todavía es por tiempo indeterminado esta medida de fuerza y mientras tanto no haya una respuesta van a seguir con este acampo. Bueno, muchísimas gracias Eduardo directamente. Así es. Y hay un grupo de dirigentes en casa de gobierno esperando o gestionando este tipo de respuestas.